Donde vemos el impacto de la amistad y la importancia de los vínculos en la salud y en la felicidad. Ah, tenemos un vídeo, vamos a... ¿Se puede ver, no compañeros? Vamos a ver si lo tienen preparado. Querido Roberto, desde las orillas del Mar Rojo, en Yedad, Arabia Saudí, quiero desearte un feliz cumpleaños. Recibe un fuerte abrazo para estar cerca de ti. Hola, pensabas que me había olvidado de ti. Felicidades, cariño, un beso muy grande desde Puerto Banús. En Marbella. Y besitos a todos los colaboradores. No se olviden de mí. Mi niño querido, que muchas felicidades, que cumplan muchos más y que yo los vea, que también eso es importante. Na, na, ni, no, tu, yo, bien. Besitos. ¿Qué decirte, Robertito? Feliz cumpleaños, un año más. Tantos años que nos conocemos, mejor no decir cuántos presentando un informativo, ¿te acuerdas? Pues, qué decirte, que la gente grande sigue siendo grande siempre y que te quiero mucho. Un beso. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te mereces lo mejor, ¿no? Lo siguiente. Besitos fuertes, amor. Bueno, Robert, que me han dicho que es tu cumpleaños, mi niño. Tranquilo. Si te preguntan cuántos son, tú siempre inviertes los números. Bueno, dependiendo del número que te toca al final, tampoco es buena idea. La cuestión es que tú siempre digas que son menos. Por lo menos uno menos, Robert. Te lo digo por experiencia propia. Porque a mí no hay quien me diga menos de lo que tengo en realidad. Así que, dicho esto, mi niño, feliz cumpleaños. O sea, que tú cumples años también. Y yo que creía que tenías un pacto. ¿Te acuerdas, Dorian Gray? Estás igual, primo. Desde hace la tira de años que te conozco. Así que, felicidades y gracias por ser como eres. Un abrazo. Hola, Roberto. Aquí es Ricky Furiati. Quiero decirte que eres un grandísimo profesional. Una excelente persona. Te admiro y te respeto muchísimo. Y quiero agradecerte también el apoyo que siempre me has brindado. Tanto a mí como a muchos de mis colegas artistas. Y desearte un excelente cumpleaños y que seas muy, muy feliz. Un saludo, amigo. Roberto Herrera, to you. Roberto Herrera, to you. Roberto Herrera, Herrera. Roberto Herrera, to you. Bueno, que feliz cumpleaños aquí desde la península. Un besazo muy grande y que seas muy feliz. ¡Hala! ¡Hasta luego! Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Seamos Roberto. Cumpleaños feliz. Hola, Roberto. Un abrazo de nuestra parte. De verdad, todo el cariño del mundo. Esperamos que lo pase súper bien en este día tan importante. Y que nos vemos muy pronto. ¡Chao! Hola, Roberto. Soy tu amiga Chalo Reina. Bueno, mirad qué fregado estoy metida. En medio de la obra de un nuevo local, que es un local que veo aquí en Sevilla. Pero no querías que pasara el día sin desearte un feliz cumpleaños. Y te lo voy a desear como, bueno, pues como me corresponde, ¿no? Bueno, diciéndote eso de cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todo, cumpleaños feliz. Que te quiero, Robert. Hola, Roberto. Soy Tami. Te deseo lo mejor del mundo en tu día. Que cumplas muchos más. Que sabes que te quiero muchísimo. Que lo pases muy bien con toda tu gente. Y que me tienes para lo que quieras. Besitos. Querido Roberto, desde Ecuador, donde estoy pasando una serie de días cantando. Quería desearte el mejor de los cumpleaños. Y que, bueno, que los que te quedan por vivir, que son muchísimos, que seas inmensamente feliz. Que es lo más importante de todos. Un abrazo muy grande de tu amigo José. Yo te voy a decir, Robert, que eres mi niño, mi chiquitín. Me considero tu segunda mami. Aunque nunca podré lograr ser lo que fue la tuya para ti. Y te respeto, te quiero, te admiro y te deseo un muy, muy feliz cumpleaños. Te quiero. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Te queremos, cariño. Un abrazo, hermano. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Conoce, Roberto. Esto es un regalo, un detalle de todos los colaboradores de Cerca de Ti, de todo el personal de Cerca de Ti, de todo el equipo de Radio Televisión Española en Canarias. Y deja llorar, Maricón, que me vas a poner a llorar yo también, que yo soy un ñangue. Sí, sobre todo lo de Maricón te ha quedado muy... Y me voy a poner a llorar yo también. Muchas gracias. La vela no está... Mira, mira, aquí tenemos... Ya decía yo que mi compañera decía que me he venido muy temprano hoy a la tele. Esto a mí no me cuadraba decir. Si tengo que dar la vuelta a la tarta, le llamo. Pues nada, muchas gracias, gracias a todos. De verdad que lo han hecho de tal manera... Espera, yo quiero una cosa. Pino, la regidora tiene que entrar porque esto... Bueno, pues nada, va por ustedes. No digo la edad, que son muchos ya. Están bonitos. Bien. Bueno, ¿y ahora qué pasa en este programa? Lo que continúa, porque ya me perdí.